¿Qué es el boxeo? Pues por mexicanos, ya sabes que nosotros los mexicanos nos gustan los golpes. Hombre, ¿qué fútbol vas a hacer? Bueno, nos gusta la mala vida. ¿Qué fútbol vamos a hacer? No, pero haz de cuenta que cuando uno está pequeño, ¿qué dicen los papás? ¿Fútbol y boxeo o algo más? Sí, es que mire. ¿Pero tú por qué boxeo siendo que estabas ya tan lejos? ¿Por qué tú sabes que en el boxeo, particularmente en el sur de California, en México, estamos hablando, precisamente hablábamos del gimnasio azteca, hay que, recuerdo yo cuando estaba chamaco que mi papá me llevaba al Olympic Auditorium, que se llama en Los Ángeles, un lugar donde se forjaron grandes estrellas, grandes boxeadores mexicanos como lo fue los Vejines, Oscar Vejines, Kiko Vejines, de aquí de Guadalajara, el Azabache Martínez, Julio César Chávez, que se coronó contra la Azabache en la Olímpica, y recuerdo esos días. Rubén Olivares. Rubén Olivares. Fosso Zamora. Exactamente, imagínate. Fue la leyenda. Fue la leyenda. Fue la leyenda. Fue la leyenda. Alberto Dávila, este, mexicoamericanos. Mexicanos y mexicoamericanos igual, igual, obviamente que, ¿cómo no vas a acordar del Olympic Auditorium, donde peleaste tú también? Donde vendían, donde vendían, donde vendían, caldo de gallina, cerca de por ahí, decía yo, ¿cómo que aquí en Estados Unidos, caldo de gallina con tortillas a mano? Imagínate, es México, es México, Los Ángeles es otro, es punto y aparte, es eso, estamos en Estados Unidos, pero no deja de ser México. Prácticamente parece México, Los Ángeles, ¿no? La verdad, sinceramente, y este, y pues te sientes como en casa, este, la comida, la gente, la raza, este, es algo muy, muy agradable, ¿no? Te la pasas bien, igual que como venir a México, acá, a esta tierra, a Guadalajara, que te entrega un equipo de trabajo y todos están sumamente contentos y que no conocían Guadalajara y todos están contentos de estar aquí. Es que tiene todo, ¿no? Pistas para correr, tiene buenos gimnasios. Platícanos, ¿a quién traes? Yo los vi a todos, los saludé, pero soy malo para los nombres. Bueno, tengo varios peleadores, tenemos aquí a un ucraniano que se llama Sergei Bukhachuk, que tiene fecha de pelea para el 21 de diciembre en Arabia Saudita contra Madrimov, entonces va a ser una pelea sumamente difícil, pero creemos en las capacidades de Sergei Bukhachuk, que obviamente viene por primera vez aquí a Guadalajara y ha estado en México anteriormente, pero es la primera vez y está encantado con la ciudad. Tenemos a, obviamente, a Rafael Espinoza, que es de aquí, que está entrenando. Viene Mizuki Iruta de Japón, campeona mundial en Super Mosca de la OMB. Exactamente, ella llega esta semana. Entre otros, tenemos a varios boxeadores que vienen como sparring para los campeones. Tenemos a un uzbek, a un kazako, perdón, de Kazajstán, se llama Sultan, que es número 3 del mundo, que también pelea el 7 de diciembre en Irlanda. Muy duro. Duro, exactamente. Comen con pelea y todo. Sí, sí, duro y, bueno, zurdo. Zurdo. Y es uno de los sparring de Rafa Espinoza, que obviamente no. En esta ocasión tratamos de jalar nuevos chamacos para que le ayuden a Rafa, que lo reten aún todavía más. Y, bueno, creo que estamos haciendo buen trabajo en ese aspecto. Le están dando duro, le están dando guerra en el gimnasio. Parecen peleas. Bueno, pues imagínate, como tú bien sabes, trabajo duro, pelea fácil, ¿no? Sí, es lo que lo hace ver fácil, porque la gente no sabe. Yo estuve ahí viendo cómo se iban y decían, la madre, parecía pelea. Sí, sí, sí. Se dan bien, se dan bonitos, se dan sabrosos. Y pues todos respectivamente, y es lo bueno, que todos tienen fecha de pelea. Entonces, como todos los muchachos tienen fecha de pelea, se empujan todavía más, porque ellos también tienen compromiso y se retan aún todavía más. Casa llena en Guadalajara. Casa llena. Y la verdad, para mí, te repito, es un placer poder estar aquí. Y no solamente, obviamente yo como mexicano, pero el preparador físico que tenemos de aquí, argentino. La primera vez que pisa tierras zapatillas, mexicanas, por cierto. Y la primera vez que está acá, igual. Y te repito, un casaco, un ucraniano, una japonesa, un argentino y mexicoamericanos, etc. Entonces aquí tenemos las Naciones Unidas prácticamente. Dos argentinos tienes, ¿no? Sendai, ¿no es argentino? Ah, ese... Y se me olvidaba, se me olvidaba que ese cariño... Es argentino, es argentino, acuérdate. Exactamente, ¿no? Se la van a llevar re bien. Tomando mate todo el tiempo. Tomando mate, exactamente. Tienes mucha razón, sí, sí. Sí, ya estabas olvidando a un argentino. Sí. Es argentino, este... Es argentino, el sendai. Es argentino, mexicano, japonés y todo, ¿eh? Sí, todo, exacto. Fíjate, qué bueno. Estás armando un equipo bueno, pero de todos modos, pues, viene siendo un reto, ¿no? Traes a todo el equipo armado aquí a Guadalajara. Sí, es alto a Guadalajara, está a mil seiscientos metros a nivel del mar. Tiene buenas pistas. Buenas, muy buenas. Buen clima. Buen clima. Excelente clima, sí. Bueno, ya está un poquito tan caliente, pero sí tiene buen clima. Sí, para esta temporada del año está perfecto, precisamente por eso, porque no está tan caliente. Entonces, agradable el clima durante el día, en la mañana está fresquecito y perfecto para levantarnos a correr temprano. Ay, me puse chiquito levantarme a correr temprano, pero sí es lo más importante. La carrera temprano para poder tener el aire y estar ahí. Buen aire. Pero, regresando a cuando se inició, ¿qué papel jugó tu papá? ¿Qué tan importante fue el papel de tu papá de que tú estés aquí en el boxeo? Pues, todo. O sea, si no me lleva mi papá por primera vez al gimnasio, no conocería este deporte. Mi papá igual fue boxeador aquí en Guadalajara. Le gustaba la lucha, también le entró a la lucha por ahí mi papá. Y, pues, un poquito de todo, ¿no? Le gustaba, le encantaba el deporte. Jugaba fútbol igual. Y, bueno, fue por primera vez, te repito, me lleva al gimnasio azteca. Y de ahí, pues, se enamora uno del deporte, ¿no? Dicen que no cualquiera al trabajo y a los madrazos, no cualquiera le entra. No cualquiera le entra. Entonces, pues, ahí nos quedamos, nos gustó y fuimos picando piedra, como te repito. No fue nada fácil. Mi papá, pues, me enseñó todo, todo lo que sea de boxeo. He tenido grandes maestros que han puesto su granito de arena y le he aprendido yo de ellos. Y estoy sumamente agradecido con cada uno de ellos. Por ahí menciono los nombres después. Pero mi papá definitivamente es el que sin él no estuviera donde estoy en este momento. Fue el parámetro, ¿no? Por supuesto. A seguir que empujó él. Sí, él tuvo sus propios campeones mundiales y trabajó con grandes campeones. Uno de ellos, que le mandó un gran saludo, Israel Vázquez. Ah, Israel Vázquez, que anda mal ahorita. Exactamente. Y, bueno, un saludo a Israel. Sabe que lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Él vivió en mi casa. Él y Martín El Gallito Castillo. El Castillo. Y Israel Vázquez, recién cuando llegaron a Estados Unidos, vivieron en mi casa un tiempo. Por ahí, un poco más de un año, unos años por ahí. En serio. Estuvieron viviendo. Y yo sé de antemano lo difícil que es. Yo llegué a los seis años, obviamente. Yo no recuerdo muchas cosas. No supiste bien cómo estaba. No lo supe. Pero yo viendo peleadores como Israel, como Martín, que llegaron, que emigraron a Estados Unidos y picando piedra igual, de la misma manera, y ver todo lo que pasaron, todo su sacrificio, dejar a la familia, llegar a Estados Unidos, empezar de nuevo su carrera como boxeadores y convertirse los dos en campeones mundiales. Pues el sacrificio, ¿no? Qué chulada, la verdad. Y sacrificio. Y a veces la gente pregunta, oye, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Cuál es el secreto? Hay que chingarle. Hay que chingarle. Hay que tener ambición. Hay que tener ambición, precisamente. Y yo creo que es algo que tiene eso el mexicano, ¿no? El boxeador mexicano. Que no lo, no lo, desgraciadamente no lo, no, bueno, no sé, no lo, no quiero hablar mal del futbolista o de otros deportes, ¿verdad? Pero el boxeador mexicano, la verdad que es punto y aparte. Y es muy respetado el peleador mexicano a nivel mundial. Donde quiera que se para un mexicano sabe que va a brindar espectáculo. Y eso es bonito. Eso es muy bonito. Y bueno, te repito lo de mi papá, pues obviamente fue todo. Fue todo para mí. Fue mi maestro, fue mi amigo, fue una persona que me dejó, obviamente, este camino. Y aquí seguimos, tratando de poner su nombre en alto y dejarle saber a la gente de que, pues obviamente sin mi padre, pues no estaría donde estoy. Claro, el empujón más importante, pero pues antes de, picando piedra, como dices, diferentes oficios, diferentes trabajos, buscando el camino, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.